Cualquier cosa horrible con esa flor y otro que por suerte le agarra de ese forro y... Pero está, es una ley para legalizar la marihuana. Sí. Le doy ese aplauso. Claro, la voy a ir. Hay que ver, pida el permiso al pato a ver si me dejo fumar. Pero... ¿Qué tiene de bueno esa ley? Precioso. Pero poner a cucarachas es una porquería. Porque pónganse a pensar en el plan macabro de la izquierda. Que siempre hay la opción que cuando vayan a un país andan bien, hay dos opciones. O es culpa de la izquierda, o es culpa de los abombados de la izquierda. Eso está claro. Pero, en este caso, pónganse a pensar en este plan y cómo lo joden a las cucarachas. La legalización de la marihuana, llenar de cofijón, porque te vieron eso que parece tan lindo. Si el ser humano uruguayo ya era lento con naturaleza. Fíjense la diferencia de velocidades. Este chiste yo en Uruguay lo tengo que repatar. Y si el ser humano uruguayo ya era lento con naturaleza. Cuando se legalice la marihuana, el aire de Uruguay va a ser gelatina. Y si ustedes quieren ir en Semana Santa para visitar a los parientes de tal ley, va a tener que viajar en noviembre. Es como una cosa que... Por eso dijimos, bueno, somos cucarachas militantes, compatibles, antrenudas, así que vamos y ponemos... Todo lo que... Un insecto... Corrometado lo tiene que poner. Y dijimos... Y nos quejamos directamente con el hombre que corta el bacalao en Uruguay. Loco, ¿qué estás aprobando? Esta ley responde ante tu cucaracha. ¿Sabrán que a nuestro presidente no es muy común? Ya lo conocieron, lo hemos visto. Me tengo aplausos ya, ¿verdad? Ah, no, yo te aplaudo porque estoy allá. Pero para empezar es distinto como al resto del mundo. Para empezar los presidentes del mundo... Cuando ustedes se peinan, por ejemplo. ¿No? Es como que... El tipo... Es el tipo más votado en Puebla Mujica desde la historia política de Uruguay. Y vive en una casa... Soy buena diciéndole casa a eso. Atrás del cerro, el tipo más votado anda en un vehículo oficial, que es su auto, que es un volván... del año... del medioevo. Además, no quiero discriminar porque yo estoy a favor del alenteo igualitario y todo. Pero es un volván... escarabajo... Y no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. O sea, el tipo donó todo su sueldo, un gran porcentaje de su sueldo, lo que dure su periodo de gobierno. O sea, que vive de la mujer el viejo fiobro. No, no. Tres conclusiones básicas. Lo ven al tipo y tardan diez segundos en sacar tres conclusiones... quince, si es un uruguayo, en sacar tres conclusiones básicas a... Se viste como el otro. Se cargan el protocolo y no te conjuga bien... ¡Humbero! El subjuntivo lo está matando, ¿no? No, no. Increíble, ¿no? Entonces dijimos, bueno... A ver... Vení acá, ya que son tan machistas y que andás aprobando leyes progresistas. Vení a contarles este plan más caro. Porque además muchas de vosotras lo conocemos. Gran parte de esta colonia vive en su cocina. La que tiene más relación con él. Hace diez meses que habitan su bigote. Dicen que es comodísimo. Que como... Muf... Muf... Es como una... Así que vení y respondí a parte de tus cofichas qué es esta ley que querés aprobar de la legalización de la marihuana en el Uruguay. José... Pepe... Mujica... Buenas noches. Muy bien. Wir bien, 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 bien. Este es el magistrado es el magistrado. Vale. Esta es la gente. No se puede ser el magistrado. Una demoración, Gracias por ver el video.